Ella es de octubre, como de la aurora, pequeña y fragil, como una paloma. Ella es de todos los que aún la nombrarán. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros, que aman su memoria, abanderada del amor anturcha. Ella es de octubre, como no habrá otra. Fuego y ceniza, pálida amapola, que ya no ha muerto. Sigue en pie su gloria, velan su sueño. El amor, de menuda alondra, las viejecitas, que el dolor encompa. Los niños tristes, que el amor ignora. Ella es de octubre, como no habrá otra. Siempre de octubre, como de la aurora. Vuelve a las plazas, cuando se la nombrarán. Su sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre, como no habrá otra. O dangerous a Martí en este país. El amor inmune es de octubre, como una década biosa. Ella es de octubre. Pero en mí es de octubre間. Gracias por ver el video.